Hola, me llamo Gregorio Caña y estoy en español por Valencia. Ahora, si me permitís hablar del evento, voy a enseñar un sitio típico de Valencia. ¿De dónde eres? Yo soy de Alfafar. ¿Y eso a cuántos kilómetros está de Valencia? Está a unos 5 o 6 kilómetros de Valencia. Claro, son distancias... ¿Cuánto tiempo hace que estuviste en Alfafar? Pues más o menos anoche mismo. ¿Anoche? Anoche estuve. Bueno, Gregorio, ¿nos puedes enseñar algún lugar típico de Valencia? Sí, pero antes me gustaría enseñar algún lugar típico de Valencia. Seguidme. ¿Me estáis siguiendo, no? Sí, sí, sí. Ya veo que lo que se acabe. No hagáis ningún punto de balnegro y nada así raro, ¿eh? ¿Y nada bien? ¿Me dan asura y permutaciones? Bueno, este es un lugar muy típico aquí de Valencia, se llamaba. Y aquí la gente se reúne, pues pues, para echarnos las cartas, hablar de fútbol, tomarse uno de los tramoses o algo. ¿Y Alfafar? También. Bueno, como podéis comprobar aquí dentro de Val, solo está sucio, lleno de peladillas, cacahuasas, tramoses y esto es muy típico que pasa aquí en Valencia. ¿Y Alfafar? También. ¡Eh, tío! ¿Cómo estamos? Ahí, ahí, ahí... Esa, Valencia, que fue de mierda, ¿eh? ¿Y qué? ¿Tu amigo te ha pegado una paliza? No, pero esto es muy típico aquí en Valencia que pasa todo eso. ¿Y Alfafar? También, también. Es muy típico también aquí en Valencia que cuando te pides una vida, pues que tu amigo se te ha pegado, ¿no? ¿Y Alfafar? También, también. Bueno, pues es muy típico aquí en Valencia que cuando se toma la primera, se toma la segunda, la tercera y la cuarta. Y eso es lo para aquí en Valencia, ¿eh? ¿Y Alfafar? También. Bueno, me voy a ir, que me están esperando, me voy a ir, que me están esperando. No, tío, la última. Yo me he tomado como si que nos tomamos la suerte. ¡Venga ya, hombre, ya! ¡Eres un mierda, peojoso! ¿Están esperando? Oye, que tu amigo te acaban de insultar. No, pero esto es muy típico que pasa aquí en Valencia, ¿eh? ¿Y Alfafar? También, también. Bueno, me voy a ir yendo ya, ¿eh? Esto también es muy típico que pasa con el tomar los pan de copas porque acabas sin ese estado, ¿no? Mira aquí cómo está la persona. ¡Faquita! Mira ahí muchas veces la persona que está ahí, que se pone para viesa, ¿no? ¡Vamos a ir, ya! ¿Y Alfafar también? También, también. Bueno, me voy a salir de nuevo al lugar. Llegamos que hago el mensaje. Bueno, yo me voy a ir ya para casa, ¿eh? ¿Y ahora, Gregorio, dónde se va? Yo voy aquí, que en Valencia me está pegando la mujer. ¿Y Alfafar? Alfafar me pega a la querida. Pero claro, ya hemos dicho que son muy distintas las cosas de Alfafar que en Valencia, ¿eh? Bueno, habría que verlo. ¡Vamos a la última! ¡Vamos a la última! ¡Vamos a la última!